Fidel Albiac recibe un abajazo mortal, eres la ruina de Rocío Carrasco. Aquí en el título dice que recibe un abajazo mortal, es una expresión, ¿vale? Viene así en la noticia, pues así os la leo, pero que no es que haya recibido un abajazo ni nada de eso. Que es un zasca, por decirlo de alguna manera. Os leo en la noticia. Parece que las tornas se han cambiado. Las terribles críticas que recibe Antonio David hace unas semanas en televisión han pasado a un segundo plano y ahora Fidel Albiac ocupa las portadas de los medios de comunicación rosa. Y todo por unas duras declaraciones que ha advertido sobre él y que muy probablemente traiga consecuencias legales. Nosotros no damos crédito. Todas las claves a continuación. Antonio David pierde los papeles y apuñala a Rocío Carrasco. Es una manera de decir, cuando dice apuñala, o sea, es arremete contra Rocío Carrasco, ¿vale? Tras las informaciones sobre la supuesta mala situación económica de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, Antonio David ha reaccionado atacando a la hija de Rocío Jurado. Yo atendía que su única fuente de ingresos era demandarme a mí. Ha asegurado una respuesta que dejó helados a sus compañeros de programa, acostumbrados al silencio del exguardia civil acerca de su expareja. Es más, que evidente que se siente fuerte y en sus declaraciones se nota. Parece que en las últimas semanas las tornas se han cambiado y son ahora Carrasco y Fidel los que están sufriendo una auténtica avalancha, tanto pública como personalmente. Lo llamativo es que no solo a Antonio David les ha asestado un golpe inmortal. La persona a la que hablamos a continuación ha estallado lo más grande, dejando a la pareja de momento en lo más hondo. Recibe un navajazo mortal, otra vez, con el navajazo. Es más que evidente que la guerra mediática que protagonizan Antonio David y Rocío Carrasco llama mucho la atención. El problema es que este duro conflicto ha afectado directamente a sus respectivas parejas, aunque sin duda el más afectado con todo esto es Fidel Albiac. Se ha ganado con creces el papel de malo y los rumores que se vierten sobre él todas las tardes en Sálvame así lo confirman. Sin embargo, por muy llamativo que parezca, esta vez los ataques han llegado fuera de Mediaset. Salen de la boca de Amador Moedano, el tío de Rocío Carrasco, el ex de Rosa Benito. Se ha cansado de tanta parafernalia y ha espetado lo más grande. Nadie nunca antes se había atrevido a atacar tan directamente a Fidel Albiac. Las declaraciones más impactantes. Amador está harto de que Rocío Carrasco guarde silencio. No soporta la situación que su familia está viviendo y se ha puesto claramente del lado de Antonio David Flores. Para él, lo más importante es que los niños, tanto Rocío Flores como David, puedan llegar a tener una conversación con su sobrina. Algo que no llegará a suceder mientras Rocío siga con Fidel. Sin dar nombres, el ex marido de Rosa Benito ha asegurado que Albiac es la ruina de Rocío Carrasco. Una dura declaración que concuerda con las últimas informaciones que han salido a la luz. Por culpa del empresario, Carrasco está a punto de perder la casa. Rocío Carrasco a punto de perder su casa por culpa de Fidel Albiac. Un nuevo y grave varapalo monetario empeora su ya maltrecho patrimonio. Así de contundentes, se muestran desde la revista Lecturas, que anuncia el grave bache económico que atraviesa el matrimonio. Según la citada publicación Fidel Albiac, contrajo con el fisco una deuda de 150.000 por el impago del IRPF en el ejercicio del 2016. Es por esto que, si no saldan sus cuentas con Hacienda, Rocío Carrasco y él podrían perder incluso su casa a corto o medio plazo. Pero no es el abogado el único al que la administración tiene en el punto de mira, sino que la heredera universal de la más grande también aparece en su lista negra desde hace años. Según la misma revista, Rocío Carrasco aún no ha satisfecho el impuesto de sucesiones por la herencia de su madre, que se hizo efectivo en el 2007, y a esta deuda se suma un impago a Hacienda que le ha embargado un terreno y bienes en Chipiona. Para colmo, ni ella ni Fidel Albiac pasan por un buen momento profesional y su fuente de ingresos se ha visto muy mermada en los últimos meses. ¿Cómo harán frente entonces a todas sus obligaciones fiscales? Menuda tienen encima. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.